La otra vez me dieron la idea de pintar esta cosita donde pongo mis pinceles. Es de concreto, la tengo ya hace varios años. Se la compré una chica que se dedica a hacer diseños en concretos. Todas sus piezas son muy bonitas. Y la verdad que no me animaba a pintarla porque, bueno, no quería tapar su trabajo. Pero bueno, con el paso del tiempo y el uso se empezó a manchar bastante. Que en realidad mucho a mí no me molesta porque básicamente todas mis cosas tienen pintura. Y estaba buscando el comentario que me dejaron por ahí en un video, pero no lo encuentro. Y bueno, como verán, cada cara la pinté con un color diferente. Unas florcitas y un que otro garabato. Y el toque se lo di con el color dorado. Miren qué bonito que quedó. Espero que les guste. Bye.